¿Qué tal? Soy Benet María Marcos de Socialancer.com. En esta ocasión os voy a mostrar una herramienta que creo que os va a encantar. Se trata de VideoTours 360 y es una herramienta que os permite crear tours virtuales para mostrar lo que queráis, o sea, para mostrar un espacio y dentro de ese espacio poder poner puntos de venta para que los clientes vayan directamente a ellos. Creo que es súper interesante por dos razones. La primera es que actualmente los videos de VideoTours de estos, tours virtuales como estos, se están vendiendo entre 2.000 y 5.000 dólares. Por tanto, por un lado, si tenéis clientes que sois una agencia o sois freelancers, o incluso si tenéis un proyecto en el que queréis empezar a vender este tipo de servicios a clientes, creo que puede ser muy rentable, sobre todo por el precio que tiene VideoTours 360 ahora mismo. Es decir, creo que es una oportunidad que se puede aprovechar. Y en segundo lugar, se puede utilizar para un montón de nichos. Yo aquí os he recogido unos cuantos para que os hagáis una idea de las posibilidades, pero evidentemente hay muchos más. Por ejemplo, inmobiliarias, hoteles, concesionarios de coches, colegios, restaurantes, grandes superficies, tiendas, boutiques, centros de convenciones y eventos, parques, gimnasios, spas, centros médicos y terapéuticos, Airbnbs, vuestra propia oficina y muchísimo más. Para crear este tipo de tours, lo podéis hacer de dos maneras. O bien utilizáis una cámara de vídeo y fotografía 360 grados, esa es una opción que podéis utilizar, o bien lo podéis hacer desde vuestro teléfono móvil con una aplicación de Google que se llama Street View y que os vamos a explicar en esta demo y que también os explicaremos con mayor detenimiento en los videotutoriales que os ofrecemos en español si compráis desde el enlace que veis en pantalla. Pero lo más interesante es que, si os fijáis, VideoTours 360 viene no solamente con la versión principal, sino también con una serie de ampliaciones. Son las que tenéis, el enlace de las que tenéis ahora aquí en pantalla. Bien, si compráis la versión completa que incluye todas estas ampliaciones y que os explicamos dentro de este enlace, desde Socialancer os vamos a regalar una cámara de vídeos 360 grados como la que estáis viendo en pantalla, que vale casi 55 dólares. Lo único que tenéis que hacer es comprarla, tenéis que ver que en la página de pago aparece el código este que estáis viendo en pantalla y una vez la compréis, os ponéis en contacto con nosotros a través de soporte.socialancer.com y os explicaremos cómo os vamos a entregar este regalo. ¿De acuerdo? Voy a enseñaros ahora, os voy a hacer una demo rápida de VideoTours 360 para que veáis todas las posibilidades que tiene con chats dentro de la herramienta, con incluso poder gestionar los pagos desde dentro de la herramienta. Está súper bien. Además, estas herramientas por lo general suelen ser bastante más caras también. Evidentemente luego el precio de mercado es mucho más elevado, pero veréis todo lo que ofrece y ya me decís qué os parece. Decid en los comentarios qué os parece la herramienta y si tenéis alguna pregunta o la dejáis en los comentarios o bien nos la podéis consultar en el chat. ¡Vamos allá! Voy a enseñarte una demo de VideoTours 360 para que veas cómo funciona. Y además verás cómo puedes combinar este software con nuestros entrenamientos en español para mostrar tus productos, tus catálogos o catálogos y productos de tus clientes en 360 grados y abrir tu negocio o tu proyecto a una experiencia inmersiva que si tuvieras que utilizar otras herramientas te costaría muchísimo más. VideoTours 360 es el primer creador de tours virtuales con características que no vas a encontrar en otras herramientas. Por ejemplo, una herramienta de video chat incluida dentro de la plataforma que te permitirá comunicarte con tus clientes cuando estés mostrando el catálogo. Es decir, no solamente podrás dar una visión 360, un tour virtual de la propiedad que estás alquilando o del hotel o del restaurante, gimnasio o cualquier otro sitio, sino que también podrás comunicarte con ellos y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre lo que les estás mostrando. Y esto es muy importante porque al hablar con ellos en directo podrás cerrar esa venta mucho más fácilmente. Otra funcionalidad muy interesante es que dispones de un e-commerce en directo. Es decir, tus visitantes no solamente van a ver lo que les ofreces, el catálogo que les estás ofreciendo, sino que además podrán comprar desde dentro de VideoTours 360. Lo único que tienes que hacer es integrar tu cuenta de PayPal, tu cuenta de Stripe o Paystack y ya está. Muy sencillo. Otra cosa que puedes hacer es poner el enlace de la URL donde quieres que compren y llevarlos hacia otras plataformas de pago o incluso hacia programas de afiliados, con lo cual podrás vender productos de afiliación desde dentro del propio tour que estás mostrando. Hay otra funcionalidad que está súper bien y es la gamificación. Es decir, lo que puedes hacer es ofrecerles premios desde dentro de la aplicación en función de determinadas acciones que quieres que hagan. Podrán desbloquear cupones, descuentos, regalos mientras están haciendo el tour. Por ejemplo, tus visitantes podrán desbloquear un cupón del 20% si abren un número determinado de hotspots, es decir, los puntos en los que pones el precio de los productos. Lo que te interesa es que ellos vayan viendo los precios de tus productos dentro de tu tienda, de modo que así verán si hay alguna oferta que les interesa y en tal caso es después cuando les ofreces el descuento. También dispone de inteligencia artificial que te permitirá identificar los patrones de comportamiento de los visitantes, de modo que identificarás cuáles son las partes del tour que más les interesan y después a los nuevos visitantes les va a enseñar primero esas partes del tour. También puedes añadir distintos hotspots o puntos de compra o puntos de acción dentro de los tours, como por ejemplo, cajas informativas, imágenes, vídeos, descargas de archivos, audios, widgets de contenido, enlaces y además también podrán navegar de una escena a otra o de una habitación a otra. Puedes añadir música de fondo para que tengan música ambiental mientras están haciendo el tour. El tour dispone también de una herramienta de generación de leads. Desde dentro del propio tour podrás captar leads para hacerlo mucho más deprisa y de forma más efectiva cuando la gente realmente esté interesada. Vamos a ver cómo crear un videotour virtual en cuestión de minutos. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto y cuando creamos este proyecto tenemos que subir una imagen en 360 grados. Para subir una imagen en 360 lo puedes hacer o bien con una cámara de 360 especializada para esto y hay cámaras que, como te enseñaremos en los videotutoriales en español, que son muy económicas y te dan muy buenos resultados, o bien lo puedes hacer también con tu móvil a través de la aplicación de Google Street View. Esto que te muestro en pantalla ahora mismo es una imagen que hemos tomado con nuestro móvil, desde nuestro móvil, la aplicación Google Street View, de una de las calles donde nos encontramos. Y digamos que en esta imagen en 360 hemos incluido también los hotspots, es decir, los puntos de compra para que veas cómo queda una imagen subida desde el móvil con esta aplicación de Google. Y en cualquier caso no te preocupes porque tenemos un tutorial en el que te explicamos cómo crear estas imágenes en 360 a través del móvil. Lo puedes hacer tanto con Android como con iPhone. Vale, ahora empezamos con la creación del tour. Puedo arrastrar, puedo arrastrar los hotspots, estos puntos de compra o de regalos o de descarga o lo que tú quieras, estos puntos que aparecen en pantalla, los puedo poner en cualquier sitio de esta imagen. Por ejemplo, si quiero poner una caja informativa, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo a cualquier punto de la imagen. Puedo ponerle una etiqueta, editar el contenido, cambiar el icono o el color del icono e incluso el tamaño del icono. Y también puedo añadir efectos de animación. Bien, vamos a previsualizarlo. Así es. Vamos a añadir ahora una imagen. Puedes añadir tus propias imágenes o bien escoger entre la biblioteca de más de 6 millones de imágenes libres de derechos. Tienes imágenes, ilustraciones, imágenes transparentes de personas y también objetos. Vale, vamos a añadir más puntos de compra. Podemos previsualizar el tour pulsando aquí. Para añadir una nueva escena, pulsas aquí y subes una nueva imagen en 360. Y puedes pulsar aquí para cambiar entre una escena y otra. Para la miniatura, una parte específica de esa escena. Y puedes arrastrarlas para cambiar el orden. Y cuando tienes más de una escena, lo que puedes hacer es ponerle un hotspot de go to que llevará a los usuarios a la siguiente escena. Vamos a añadir ahora un producto de e-commerce a nuestro tour. Introducimos la etiqueta, el nombre del producto. Descripción del producto. Imágenes. Puedes añadir múltiples imágenes que se van a mostrar como un slideshow. Precio promocional. También puedes poner un contador justamente dentro de esa imagen que estás mostrando para crear urgencia en los usuarios. Hay dos formas de hacer que los usuarios te compren. Puedes conectar tu cuenta de PayPal o de Stripe dentro de la plataforma o incluso puedes enviarlo si quieres a otra plataforma de pagos. Puede ser, por ejemplo, Shopify sería una opción. WooCommerce, BigCommerce, ThriveCard, Paycakestar, lo que quieras. O incluso podrías poner tu propio link de afiliado de modo que cuando los usuarios clicaran en ese enlace irían a tu enlace y la oferta, digamos, te contaría como venta. Déjame que te muestre ahora cómo funciona la gamificación, el premio que pueden recibir tus usuarios. Vamos a decir que damos a los usuarios un cupón del 20% si abren 5 hotspots, si abren 5 puntos de ventas. Escogemos el tipo de premio y aquí escogemos también la condición que tiene que cumplir el usuario para que el premio se abra. Digamos que queremos que previsualicen nuestro tour y le decimos que cuando hayan abierto 5 hotspots, 5 puntos de acceso, puntos de ventas, entonces es cuando se abrirá el premio, la recompensa. Vamos a explorar ahora las configuraciones. En las configuraciones generales puedes permitir que se muestren las miniaturas de las escenas o incluso una marca de agua. También puedes poner música de fondo, puedes subir tu propia música o puedes utilizar cualquiera de las canciones libres de derechos dentro de la plataforma. Tú puedes poner tu código de Google Analytics, puedes poner tu pixel de Face para hacer, por ejemplo, retargeting a aquellas personas que ya han visto el tour. Aquí es donde puedes activar también el chat en vídeo y una vez lo has activado, lo que puedes hacer es hablar en directo, en vivo, con tus usuarios y cerrar las ventas. Si quieres que tu tour se pueda compartir, en el apartado de Share, las configuraciones de compartidos, puedes mostrar qué imágenes quieres que se compartan en las redes sociales. Si activas el modelo de registro, esto que pone Signup Module, los usuarios tendrán que registrarse antes de poder ver el tour y eso te ayudará a hacer crecer tu lista de email. Por ejemplo, si haces un tour en el que quieres ofrecer, digamos que el propio tour tiene varios regalos, pues es una forma de conseguir leads antes de que la gente entre en la experiencia virtual de este tour. Los leads se guardan en la plataforma, pero también los puedes enviar a tu autorespondedor porque se integra con todos los principales autorespondedores del mercado. También se integra con plataformas de webinar y plataformas de automatización de marketing. Puedes previsualizar el tour y lo guardas cuando hayas terminado. Para instalar el tour en tu página, en tus páginas de ventas o donde te interese, lo único que tienes que hacer es copiar este código de inserción y no te preocupes que en los videotutoriales en español te enseñaremos cómo hacerlo. Otra cosa que puedes hacer es simplemente compartir un enlace para que la gente acceda directamente al tour. Como puedes ver, todo funciona perfectamente con todos los hotspots que habíamos puesto antes, todos estos puntos de venta, y además lo bueno es que cargan muy deprisa. Está optimizado tanto para escritorio como para tabletas o dispositivos móviles y funciona muy bien en todos ellos. Otra cosa que puedes hacer es exportar el tour y dárselo a tus clientes, por ejemplo, para que lo pongan en sus propios servidores. En fin, espero que te haya gustado Videotours 360 tanto como a nosotros. Si tienes cualquier pregunta, nos la puedes dejar en los comentarios de este vídeo o bien en el chat que ves en esta página que aparece ahora en pantalla. Si accedes desde el enlace de esta página, recibirás tanto nuestros videotutoriales como soporte en español, además de otros bonus. Y si accedes a la versión completa, como te decía antes, te vamos a enviar una cámara de creación de vídeos y de fotografías en 360 grados. Lo único que tienes que hacer es fijarte que en tu página de pago te aparece esto que ves ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Y entonces nos aseguraremos, recibirás un email de nuestra parte y te explicaremos cómo procederemos con el envío de la cámara. Nada más, que vaya muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!